La tercera edición del restaurante Güe tendrá lugar del 3 al 6 de junio en San Pedro, Alcántara y ampliará su programación a Marbella con una réplica del evento del 17 al 20 de junio. El Consejar de Comercio ha participado en la presentación de esta iniciativa impulsada por la Asociación Apimespa y San Pedro Experiencia con el objetivo de potenciar la oferta gastronómica de ocio mediante un menú cerrado o una tapa especial. Bueno, buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación por acudir a esta presentación. Una presentación en la cual yo me encuentro abrumado por la compañía que tengo, empezando por Alberto de Barbulla y por una serie de grandes valores que están aportando desde hace ya bastante tiempo a la gastronomía en San Pedro, Alcántara, colocando, pues, esta ciudad, colocando a San Pedro, Alcántara, como uno de los elementos, como uno de los exponentes más importantes de la gastronomía en toda la provincia de Málaga. Venimos hoy, precisamente, a presentar unas jornadas gastronómicas, la Marbella y San Pedro Restaurant Week, que, precisamente, lo que quieren poner en valor es esa potencia gastronómica que aporta valor añadido a la oferta turística imparable que tienen tanto Marbella como San Pedro. Lo hacemos apoyando desde el ayuntamiento a una iniciativa que organiza con muy buen tino, desde hace ya varios ejercicios, en este caso estamos hablando de la tercera edición, con la asociación Apimespa, que es una asociación que, como todos saben, agrupa a la mayoría de los pequeños y medianos empresarios de San Pedro, pero que, sobre todo, no solo representa la voz de estos pequeños y medianos empresarios, sino que se ha distinguido de un tiempo a esta parte por ser, además, una asociación que invierte en la dinamización, que invierte en la puesta en valor de todo el tejido empresarial sanpedreño y, muy especialmente, por qué no decirlo, del que tiene que ver con el sector hostelero, que, en definitiva, es la parte más importante de nuestra principal industria, la industria turística. Vamos a llevar adelante esta tercera edición como comunidad en San Pedro, con el apoyo y el respaldo, lógicamente, del ayuntamiento, con la organización de Apimespa, pero, sobre todo, con la colaboración de los operadores gastronómicos de San Pedro, que son los principales protagonistas de esta tercera edición, con la idea de que se visualice claramente el apoyo de toda la sociedad sanpedreña, en este caso, y cuando le toque a Marbella, a la Marbellín, del apoyo de toda la sociedad al sector hostelero. ¿Qué es lo que se pretende con este planteamiento? Pues, se pretende que todos aquellos operadores gastronómicos, todos aquellos chefs, aquellas personas que ostentan el sector de la hostelería en San Pedro, a través de sus restaurantes, de sus gastrobares, se comprometan a ofrecer, durante los días del 3 al 6 de junio, pues, un plato, una tapa, un menú especial, que, de alguna forma, establezca, pues, una oferta, una demostración clara de la calidad del producto que se ofrece por parte de estos restaurantes aquí, en San Pedro, y luego, más tarde, en Marbella. Puede participar, por supuesto, cualquier establecimiento hostelero, de ambos núcleos, tanto de Marbella como de San Pedro. Cada establecimiento decidirá el importe de su producto y, como les decía, para poder participar, tanto en Marbella como en San Pedro, habrán de inscribirse los interesados mandando un e-mail con el nombre de su establecimiento y su dirección al e-mail que se pondrá en comunicación, que se enviará a todos los representantes, pues, una vez decidamos exactamente el e-mail específico que se va a utilizar. Decirles que yo quiero aprovechar la ocasión para darle las gracias desde el ayuntamiento al trabajo incesante que están realizando tanto Carmina Serrano, desde la Delegación de Comercio de Marbella, como Rubén, desde aquí, de San Pedro. Un trabajo que, además, no solo es muy productivo y muy intenso, sino que, además, es altamente imaginativo, lo cual es muy importante en los tiempos que nos ocupan. Yo quiero también dar las gracias, en este caso, como mero ciudadano de a pie, a la realización que está haciendo, en definitiva, también Apimespa, a la dinamización que está haciendo Apimespa de todo el sector hostelero, de todo el sector del comercio en San Pedro. Creo que la organización de la sociedad civil en torno a asociaciones tan desinteresadas y también, por qué no decirlo, tan imaginativas también como Apimespa son la solución para salir de la actual crisis que hemos vivido. Y, por supuesto, darle las gracias, sobre todo, a los principales operadores, a los principales protagonistas de esta jornada, que son las personas que aquí me acompañan, que se dedican a hacernos mucho más dulce la vida, incluso más salada también, algunas veces, pues, permitiéndonos disfrutar, pues, de esa fabulosa, de esa importante oferta gastronómica que tenemos en San Pedro. Les decía que los correos en los cuales se pueden inscribir son otsanpedro arroba marbella punto es y gerencia arroba apimespa punto org, que son, pues, las dos posibilidades que hay para poder inscribirse en esto. Así que, reitero humildemente desde el ayuntamiento, gracias y mil veces gracias a vosotros, a Apimespa y, por supuesto, también a los trabajadores de la delegación. Ah, se me ha olvidado decir que en Marbella será del 7 al 20 de junio, del 17 al 20 de junio. Muy importante porque va a ser a continuación de las fechas que tradicionalmente ocupaban la feria de Marbella. Muchas gracias, Félix, por venir a acompañarnos hoy a todos nosotros, bueno, a nosotros tres y a los… Nosotros somos representantes de otras trece establecimientos y empresarios que, bueno, que tratamos de, como muy bien dice, es intentar hacer día a día un poquito más ameno, pues, el día a día de San Pedro en este caso y de, bueno, todo el mundo que quiera acudir a nuestros establecimientos. Como dices, bueno, llevamos tres años o esta es la tercera edición de la Restaurant Week San Pedro e incluso ya ampliada a Marbella y súper contentos de que se vaya ampliando porque al final creemos que cuanto más personas colaboren o participen en este tipo de acciones, al final, bueno, pues, dentro de diez años esperamos, nosotros esperamos seguir haciéndolas y, sobre todo, que dentro de diez años podamos decir que llevamos diez años haciéndolo, pues, yo creo que es una cosa bastante buena para todos. Al final, el fin de todo esto, como ya hemos explicado alguna vez, es un trámite publicitario o un trámite visual para todos nuestros establecimientos. Aquí, por ejemplo, somos una representación de diferentes tipos de negocios de los cuales participan. O sea, no hay ningún tipo de filtro, es decir, pues, hay sitios más gastronómicos como puede ser, a lo mejor, el de Pablo, Sabor, Starai, que también es un sitio gastronómico, a lo mejor, un poco más orientado a algo más casero, si no me corrige. Luego está Mariola con Food Room, que, pues, bueno, es una escuela, es un sitio de encuentro, es un sitio donde te lo puedes pasar súper bien, súper divertido en grupo o dando clases, ¿no?, en este caso. Y nosotros, en este caso, Borrulla, pues, bueno, pues, que al final es un punto de encuentro y es un sitio donde puedes hacer y disfrutar de él de muchos conceptos, ¿no? Entonces, yo creo que, al final, lo que a todos nos incumbe en este caso es, pues, que, bueno, pues, que seamos visuales, que podamos mostrar un tipo de… o durante estos días un tipo de oferta en el cual la gente tenga un motivo diferente para venir, pues, ya sea un menú hecho, cerrado, como a lo mejor vosotros, que tenéis un menú por un precio más económico o un poquito más económico, pero con una oferta especial para esos días, o nosotros que tenemos una tapa especial para ese día y que, al final, pues, bueno, pues, que venga por la excusa de eso, la excusa de esa oferta o esa propuesta que tengamos puntual para estos días, pues, sea el motivo para que acudáis a nuestros establecimientos y, por supuesto, no solo al nuestro, sino, pues, que aprovechéis durante estos cuatro o cinco días la posibilidad de poder ir, pues, tanto al nuestro, en este caso, Barbulla, Arai o Sabor o, bueno, Inch, todos los otros tres o catorce que hay. Creo que es una buena oportunidad no solo para que vengáis a nuestros establecimientos, sino para que visitéis San Pedro y, bueno, creo que con el esfuerzo de la hostelería, también del comercio, también un poco apoyado siempre por vosotros, San Pedro, poco a poco, estamos olvidando una palabra que no voy a decir o un concepto de ciudad casi como dormitorio que había y ya somos un centro o un núcleo en el cual hemos conseguido tener una zona concreta de ocio. O sea, la gente ya, por fin, yo creo que relaciona a San Pedro a un sitio de ocio, a un sitio donde puede venir, puede disfrutar, puede comprar, puede salir, puede entrar y yo creo que poco a poco, a base de un esfuerzo, pues, en este caso nosotros por parte de la hostelería, pues, apoyando eso y haciendo este tipo de iniciativas, yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Estamos extendiéndolo, pues, a Guadalmina, que también está Mariola y también hay otros establecimientos que esperamos que se vayan incorporando a este tipo de iniciativas y al final, bueno, lo más importante es tener una zona de ocio para que San Pedro, pues, bueno, pues, si somos nosotros los que tenemos que tirar un poco hacia Marbella, pues, oye, pues, estamos encantados de que este tipo de actividades y este tipo de iniciativas lo vayan, no copiando, sino simplemente se vayan adheriendo a este tipo de cosas. O sea que nada, esperemos que disfrutéis, nos vemos en San Pedro pronto y nada, aquí estaremos para vosotros. Muchas gracias.